Estarán parados sobre esta plataforma de equilibrio donde hay tres líneas blancas, una en el centro y dos externas. No pueden cruzar la línea central jamás. Si lo hacen, se detiene el juego y quien la haya cruzado tendrá una falta. Con respecto a las líneas exteriores, solo pueden cruzarlas con un pie. Aquel que retroceda y pase la línea con ambos pies tendrá una falta. Quien acumule dos faltas perderá el punto. No pueden golpearse en la cabeza ni pueden utilizar sus hisopos gigantes de frente. Todos los golpes serán con movimientos laterales y todo el tiempo deben sostenerlos con ambas manos. El objetivo es tumbar al oponente, hacerlo caer a la piscina. Si llegan a caer al mismo tiempo, el primero que la toca es el que pierde el punto. ¿Estamos claros, atletas? Entonces tienen un minuto para planificar las parejas. Jugarán todos. Adelante. Vámonos así, juguemos como lo dijimos ahorita. Gregoria, Isa y Daniela. Isa y Daniela, miremos en la primera ronda. Aquí iría Natalia y Melisa entre la chiqui y Verónica. Vámonos en la primera ronda así a ver qué puede pasar. Ya después, dependiendo de cómo veamos, no la jugamos para la segunda ronda. Vámonos en la primera así. La más alta, Gregoria. Con Daniela. Con Daniela. Y Valentina. Y Elisa. Yo, Verónica. Valentina, Verónica. Y nosotros... ¿Qué es Lucho? Que eso es Puente y... Juan José. Yo pido a pelear. Yo soy el más alto, entonces yo que rey. Juan José. ¿No es el más flaco? No, a Ricardo. A Ricardo, perdón. Y nosotros dos, Caragucha o Rey. Para que quede, a mí me da lo mismo. Vamos. Listo. Contendientes, ustedes harán la primera elección. Isabel. Diviana peleará con Isabel. Vamos. Daniel tirado contra Juan José. Daniela. Gregoria contra Daniela. Valentina. Melisa contra Valentina. Olmos. Rey contra Daniel Olmos. Ricardo. José contra Ricardo. Eso nos deja a Emerson. Contra Luchador. Verónica. Contra Natalia. Atletas, a pelear. Se enfrentan en esta primera ronda por el equipo rojo, José Rodríguez. Y por el equipo azul, Ricardo Valencia. Atletas en posición y listos para pelear en 3, 2, 1. Inicia el juego. Cae José. Primera caída de José Rodríguez. Primera caída de José Rodríguez. Aquel que tumbe al oponente dos veces tendrá el punto. Atletas, a pelear en 3, 2, 1. Primero cae Ricardo. Cae Ricardo con golpe en la cabeza. No es válido. La caída de Ricardo no fue válida debido a que el golpe fue en la cabeza. Esa ronda no cuenta. Atletas, listos para pelear en 3, 2, 1. Caen ambos atletas al agua. Pero José toca primero la piscina. Este punto es para los contendientes. 1-0. Caen ambos atletas al agua. Pero José toca primero la piscina. Este punto es para los contendientes. 1-0.